Siguen las declaraciones del amigo de Pedro Carrasco, Bruno, que en el vídeo anterior han sido bastante fuertes, pero como os digo, sigue diciendo bastante información, contando bastante información, que desmonta literalmente todo el discurso de Rocío Carrasco en la docuserie en el nombre de Rocío. La verdad, sabéis que cuando os lo digo es porque lo tenéis que ver para tener todo el contexto y toda la información, quedaros hasta el final porque es sorprendente cómo niega absolutamente todo lo que dice Rocío. Y yo qué queréis que os diga, me creo más a Bruno que a Rocío Carrasco, pero no porque sea Bruno y Rocío Carrasco, sino porque Rocío Carrasco se ha demostrado que ha contado infinidad de mentiras. Vamos a ver también Paloma Barrientos lanzando un dardo directo a Jorge Javier Vázquez de Akiko Hernández, sin nombrarlos, y también, después de la aparición de Bruno, unas palabrillas que habría tenido Albacarrillo. Está bastante interesante el vídeo, como te digo, quédate hasta el final si no te quieres perder nada, y suscríbete de forma gratuita, aquí debajo pone suscribirme, comenta en absoluta libertad. Vamos primero con el dardo de Paloma Barrientos, atentos. En su momento no lo hicieron y permitieron que se llamara mala madre todos los días a Rocío. Lo que quiero decirte es que realmente aquí no hay que tomar partido, es decir, hay unas verdades de los protagonistas, nada más. Y luego estamos, pues es la gente que hemos vivido muchas cosas, que efectivamente de puertas adentro hay otras historias, pero que luego está cuando viajas, cuando compartes cierta vida privada. Y luego está el testimonio de este invitado que hemos tenido hoy, que de forma gratuita, de Bruno, ha contado lo que él ha vivido. Esto es muy importante. Primero el dardo, no sé si os habéis dado cuenta, ha dicho que hay personas que ahora mismo se dan abracitos con Rocío Carrasco para la foto, pero que antes consentían, incluso fomentaban y lo hacían el llamarle mala madre. Un dardo directo a Jorge Javier Vázquez, a Kiko Hernández y a todos los colaboradores, o prácticamente todos los colaboradores de la fábrica de la tele. Y un dato importante que ha dicho Bea, Beatriz Cortázar, que lo he dicho antes en el vídeo también, lo que ha mencionado Marisa, ha sido totalmente gratuito las declaraciones de Bruno, que vamos a ver a continuación. Quédate porque vas a alucinar. Vamos a ir directamente a las declaraciones porque son tela. Son tela. Cuando te presentó Raquel, ¿cómo te la presentó? ¿Cómo no? Mi niña. Mi niña. ¿Pedro estaba enamorado de Raquel? ¿Pero hablaba mucho de Rocío Jurado? No tanto. ¿Alguna vez te dijo que quisiera volver a casarse con Rocío Jurado? No. Nunca. No, nunca. Ya sabéis que una de las versiones de Rocío Carrasco era que Pedro Carrasco seguía enamorado de Rocío Jurado. Rocío Jurado seguía enamorado de Pedro Carrasco, pero como eran trapitos, según Rocío Carrasco, no eran unos adultos con carácter, unos adultos que, bueno, una expresión colocada los tenían bien puestos, coloquial, perdón, no volvieron. No, es que eran trapitos que se manejaban. Aquí lo está desmintiendo claramente. No, nunca pensaron en volver juntos. Pero esto sigue. ¿Alguna vez te dijo que separarse de Rocío Jurado había sido un error? No, 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 no. ¿Él era feliz con Raquel? A su manera era feliz. Dicen que a raíz de que conoció a Raquel Mosquera, perdió a todos sus amigos y dejó de relacionarse con sus amigos. No, eso es verdad. No creo, no creo. Pedro era amigo de sus amigos. Era una belleza de sol, un caballer, un señor. Esto que está diciendo Bruno, también se lo hemos escuchado, por ejemplo, a Paco Narváez, que parece que se han olvidado que también estuvo en el plató de televisión igual que este señor, y es lo que dicen un montón de amigos de Pedro. Raquel jamás impuso o jamás fomentó que Pedro Carrasco se alejase de sus amigos. Versión, por otro lado, que choca de frente con la que dio Rocío Carrasco el documental y los colaboradores de la fábrica de la tele, desmentidos totalmente. Esto sigue. Una vez me parece cuando se fueron de viaje los dos, se fue de allá justamente intentando a ver si podía ser un amigo, si sí que querían. Raquel cuando fallece Pedro se queda con los trofeos de, con el cinturón de campeonato del mundo. Se quedó, yo creo que se quedó con todo. Raquel perdiendo a Pedro, perdió mucho. ¿Y tú sabes alguna crisis que haya tenido Pedro con Raquel Mosquera? ¿En algún momento que te haya hablado, me he peleado con Raquel? No, nunca. Si se ha peleado, ha sido increíble. ¿Y se murió enamorado de Raquel? Pienso que sí. Increíble. El dato que ha dado, se fueron de viaje juntos intentando buscar un hijo. No hubo ninguna pelea fuerte por parte de Raquel Mosquera y Pedro Carrasco. Lógicamente tenían sus peleas de pareja como cualquier pareja del mundo. Y Raquel Mosquera y Pedro Carrasco, cuando partió Pedro Carrasco, falleció, se fue enamorado de Raquel Mosquera, al igual que Raquel Mosquera de Pedro Carrasco, desmintiendo totalmente toda la docu-serie este caballero, Bruno. Vamos a ver qué tienen que decir en el plató, de verdad. Ataros a la silla porque a veces os va a poner un poquito nerviosos ciertas informaciones, ciertas intervenciones de los colaboradores. Atentos. Pues fíjate, es sincero hasta la hora de pronunciarse en respuestas que podía ser más contundente, cuando le preguntan si estaba enamorado, dice, pues yo pienso que sí. No ha dicho, estaba enamorado hasta las trancas. O sea, me parece que es un testimonio que dentro de ser una persona muy cercana también es bastante moderado. O sea, normal. Él dice lo que él ha vivido. Y lo que no lo sabe a ciencia cierta, dice, pues si se peleaban, se pelearían en su casa. Esto que dice Beatriz también es muy importante. ¿Por qué? Porque no está afirmando categóricamente como están haciendo otras personas en otra productora, ya sabéis. Sino que simplemente cuenta su vivencia gratuitamente y en lo que él está seguro que ha visto, ha vivido, lo ha contado o tiene la información por parte de Pedro Carrasco, lo afirma. Y lo que no, lo pone en duda de puede ser, puede que sí, puede que no, yo creo que sí o yo creo que no, pero no lo afirma. Esto es clave para, bueno, que tenga veracidad un testimonio de primera mano. Este testimonio lo único que ayuda es un poco a reconstruir la historia, porque evidentemente es lo que estamos hablando. Lo que realmente pasó solamente lo saben ellos. Pero todas las informaciones, y yo creo que es un poco la problemática o la disputa que ha surgido antes, es creer que se dan por veraces unas opiniones antes que otras. No es así, cada uno aporta la suya. Esto que está diciendo Jorge, muy importante también, se está dando veracidad a unas informaciones más que a otras, cuando en realidad tendríamos que tener en cuenta todos los puntos de vista y de todas las personas que han vivido alrededor de esta pareja. Atentos a la intervención de Alba Carrillo, por favor, es que es increíble. Ella dice que no dice las cosas por ser amiga de Rocío Carrasco. Emma García le comenta, bueno, podrías decirla simplemente por ser su amiga. O sea, todo muy raro, todo, todo muy raro. Las espadas en el suelo. Es que en este tema en concreto es la opinión de este señor que yo no estaba. Entonces, yo las cosas que sí que sé que me han podido contar, y cuando yo doy una opinión, o sea, mis opiniones en relación a Rocío Carrasco no son solamente porque yo haya hablado con ella y sea su amiga, sino porque he hablado con mucha gente que ha estado en contacto con ella en su infancia, con su padre y todas esas cosas. Entonces, claro, a veces parece que es como eres su amiga, le das la razón. Claro. No. Pero te digo una cosa, incluso aunque fuera así, estás en tu derecho a ser raro. También, claro. A ver, ¿está en su derecho de hacerlo? Por supuesto que está en el derecho al Bacarillo de hacer lo que quiera. Pero es que, Emma, si Alba Carrillo, en la opinión o la información que ella dice, que esa información la da simplemente por ser amiga de Rocío Carrasco, pues, ¿qué quieres que te diga? Está totalmente sesgada y podríamos decir, Alba, tú esto lo dices porque eres amiga de Rocío Carrasco, por lo cual careces de veracidad porque no aportas absolutamente ninguna prueba más que lo que te ha contado tu amiga. Entonces, sí que importa, Emma García, en este tema que sea amiga de... Alucino, de verdad. Pero igual que el resto. Claro. Tú eres su amiga y puedes decir lo que quieras. Y te puedes posicionar a su lado y... Claro. Y tampoco por eso se la va a criticar, Alba. No, no, lo sé, lo sé. Y además es que soy de esas amigas que han sido siempre amigas. No como decías tú antes, que es verdad que ahora hay nuevos... Que la llaman a su lado a la lado. Que figuran, que son para las... Todos que no la defendieron. Yo me hago selfies con ella, yo cuando quedo con ella no se lo digo a nadie, quiero decir... Alba, que no la apoyaron cuando la tenían que apoyar, que no la defendieron cuando la tenían que defender. Que la llamaron absolutamente de todo y permitieron que se la llamara absolutamente de todo. Y con eso es con lo que yo me indigno. Y siempre he dicho, hay una parte en la que sí realmente la creo absolutamente y luego hay una otra que efectivamente pues tengo mi información y mi versión que a lo mejor no coincide con la tuya. Paloma aquí le está dando veracidad a la primera docu-serie. Siempre va en contra de Antoravi y Flores, Paloma Barrientos. Tiene ahí una misma versión que no entiendo yo muy bien por qué. Pero la han vuelto a lanzar entre las dos un dardo directo a Jorge Abert Vázquez, a Kiko Hernández y a todos esos colaboradores que se arriman a ella por puro interés cuando años atrás se encargaron de machacarla y pisotearla mediáticamente. Tremendo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.